El Trabajo Yo me olvidé de algo Que una monotone Yo me olvidé de algo que es importante De verdad Deberíamos a estar presente Se puede resolver Que se hable Baja la altura Toma 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 Una pregunta Una pregunta para todos. Por aquí puede ser, la londra pasó por acá y yo por acá. ¡Buenas los Chilenos! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a hacer una pausa activa. Una pausa activa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora voy a trabajar la temporada. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!